¡Al Día del Niño lo celebramos en casa a lo grande! Este domingo 16, de 10 a 13 horas, te invitamos a conectarte en vivo al canal de YouTube o al Facebook del Gobierno de la Provincia de Córdoba para disfrutar en familia de un evento imperdible. Shows en vivo de piñón fijo, ¡qué locura! La payasa Aleli, los payasos Ricky y Anacleto, Willy Magia, Princess Street Company y cuatro geniales números de circo. Acordate, este domingo, conectate con nosotros y festejemos juntos en casa el Día del Niño.